En articulación con Ecopetrol y después de una visita de campo, nosotros logramos determinar la importancia de este sector vial en lo que tiene que ver con la señalización y demarcación. ¿Para qué? Para dar una movilidad más segura para todos los usuarios de la vía. En este corredor vial, que conecta con el abastecimiento de Ecopetrol, pero también conecta con el municipio de Yondó, es muy común que pasen muchos trascendientes y muchos vehículos pesados, pero también las personas que ejercen la actividad deportiva. De ahí la importancia de que este sitio tenga una buena señalización, una buena demarcación, para poder nosotros tener una movilidad más segura en el sector. Les pedimos siempre a las personas que usan esta vía que respeten las normas de tránsito, respetemos la movilidad y siempre leemos la relación al peatón.